Por esto cae el mercado hoy. Vamos a verlo porque hay que tener en cuenta muchas veces datos que no vemos y que no tenemos en cuenta y retrocedemos, pero es algún retroceso normal y gente muy asustada, no sé por qué, no lo entiendo. Estamos llegando a un soporte diario, pequeñito el primero, no creo que sea el definitivo ni mucho menos, ya lo hemos dicho en análisis anteriores, pero que tampoco es como para volverse loco. Bueno, para cumplir con lo prometido y ya lo he puesto en el canal de Telegram del Copy Trading, en el oficial, esta semana finalizamos el Copy Trading de PrimeXBT con un 11,89% de beneficio y el que tenemos en el broker VT Markets con un beneficio del 9,73%. Si quieres acceder a cualquiera de ellos, bueno, pues los tienes ahí, aquí debajo. Creo que están ahí debajo. En fin, eso es lo que hay. Cada semana iré dando los datos para que los que estáis dentro, los enteréis, veáis exactamente, como digo, que puede variar el porcentaje en base a la cantidad invertida y en base a el día que hayas entrado. Bien, dicho esto, vamos recuperándonos a tope. Ahí. Para que el triunfe el mal, solo es necesario que los malos, perdón, que los buenos, no hagan nada. Y eso es lo que está pasando en algunos sitios. Gracias a Dios, gracias a Dios, en la mayoría de los sitios, la gente buena está haciendo cosas. Porque hay gente que se está comportando como si fueran políticos, entrando en las tiendas a robar, saqueando las cosas que hay por ahí de la gente. Es asqueroso, es vomitivo, es terrible. Es increíble. Es increíble. Es increíble, pero... Joder, y luego resulta que son los de siempre. Luego resulta que son los de siempre. Por un lado, los de siempre, y por otro lado, los de siempre, que son los políticos también. Alucinante. Increíble. En fin, también a mí me duele que... ¿Dónde está el ejército? ¡Ah, el ejército! Cuando me interesa, sí, me interesa el ejército. Cuando no, no. No quiero saber nada ni del ejército ni de nada. Cuando me interesa, sí. Ahora bien, que sepa todo el mundo que el ejército va cuando lo ordena. No puede ir porque sí. Y para eso, tenemos un gobierno central y una ministra de defensa que tiene que decir, venga, vale, vamos para allá. Porque hay unidades que están al lado y podrían haber estado ahí al día siguiente. Pero, tenemos los políticos asquerosos que no merecemos, porque son los que hemos votado. Algunos dirán, yo no. Bueno, y otros por no votar, otros por mil causas. ¿Vale? Pero... En fin. La realidad es que es lo que tenemos y tenemos que trabajar con lo que hay. Gracias a Dios. Hay miles de personas que ayudan un montón. Y, bueno, cada uno a nuestra manera. Vamos ayudando. Yo estoy organizando una coleta para el que quiera colaborar que me lo diga. Y le pasaré las wallets donde estamos colaborando con gente. Totalmente, de una forma totalmente altruista. Y me da igual, le suelto todo. He regalado un coche. Que tenía. Y fuera. Y se acabó. Y si hace falta una furgoneta, pues le es lo que he regalado. Lo que tenía. En fin. Venga, chicos. No quiero calentarme con estas cosas que si no al final llegamos. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y lo primero... Bueno, sí, os confirmo que están por aquí los dos links del copy. Titor lanzará su stablecoin. Una stablecoin vinculada al diagram en la blockchain de TONG. Así que, cuidado. Atentos porque es muy, muy interesante. Un paso más para TONG. Reggaetón. Para, bueno, pues salir adelante. Y, ¿qué narices? Está cayendo Bitcoin hoy. Bueno, pues tenemos varias cosas. Por un lado, MTGOX. 35 millones de dólares que ha transferido a Bitcoin a direcciones desconocidas. 500 Bitcoin aproximadamente desde una dirección de MTGOX. Que, ostras, no se sabe si son reembolsos, si son qué. Y, de repente, la gente ha apretado un poquito el culete. ¿Vale? Esto por un lado. Pero, por otro lado, importante y que ha removido más la cosa, es que hay un rebote en Wall Street tras la caída del mercado laboral. Y, joder, si el mercado cae, ¿cómo es posible que Wall Street suba? Pues muy sencillo. Porque el que el mercado caiga, ¿hace qué? Pues que confirma que este día, 6-7 de noviembre, que lo tenemos la semana que viene, chicos. 6-7 de noviembre, reuniendo la FED, bajen los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si se está destruyendo trabajo y si lo que se está destruyendo ahora mismo ya son puestos de trabajo, por los datos que se han visto, ostras, pues vamos a bajar los tipos de interés a ver si eso se reactiva un poquitito. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el dinero se ha ido al mercado grande. Ha salido del mercado chiquitito, de nuestro mercado. Y, bueno, pues aquí, como podemos ver, tenemos aquí al S&P 500, pues subiendo medio puntico. Tenemos, mira, nuestra querida Siri, por ahí anda. Tenemos a Riot subiendo un 3%. ¡Coño! Bitcoin baja y Riot sube, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? Importante. Tenemos al Nasdaq subiendo más de medio punto también. Entonces, hay que estar eso. ¿Veis? Microsoft sube. Tenemos el dinero ahí. ¡Hasta Moderna! Sube. Mate One sube un 5.14. Bueno, esto es mercado chino, ¿eh? Meta está planito. A ver. Louis Vuitton sube un 0.20. ¡Jesús! Vamos a ver, Mara. La semana que viene tenemos, todavía, cuidado, quedan datos por dar de las empresas. Una de ellas es Mara, por ejemplo. Mara da resultados la semana que viene. Importante y creo que es muy interesante ver los datos que debe verse Hathaway. Y, bueno, también está Qualcomm, ARM, hay varias, varias de las, de las grandes que también tienen Palantir, también Palantir Technologies. Tiene que dar resultados, Motorola, o sea, bueno, Marriott International, entre otros muchos, ¿vale? Entonces, estar muy atentos porque la semana que viene tenemos más datos. Bueno, de momento, en cuanto a lo que es Bitcoin, lo que a nosotros nos conlleva y lo que nos une Bitcoin, está terriblemente terrible. Y está en esa resistencia, el jodidito del USDT, la dominancia. Y, bueno, de momento está parado ahí, vemos que no pasa de ahí, pero como le dé por seguir subiendo, Bitcoin le va a dar por seguir bajando. Estamos cuidados, ¿vale? Recordamos que estamos muy cerca de esa zona de confluencias. ¿Entre qué? Entre el 50% RSI y la línea de tendencia descendente que tenemos aquí, marcadita, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué decide hacer. Respecto a Bitcoin, vamos a ver cómo cierran estos señores de los futuros, de los futuros futuribles, ¿vale? Porque, bueno, pues ahí está, ahí está la cosa diciendo, la semana no es mala, porque no es mala, pero tampoco es que sea bollante. Podría haber sido mucho más bollante porque estábamos por cierres, muy por encima de los cierres anteriores, ¿vale? De los máximos históricos, pero al final apenas estamos consiguiendo y, de momento, pues intentar estar ahí por encima de los cierres aquí que hubo en las velas de julio. Pero, lo ideal sería terminar por lo menos en la semana por encima de los cierres que hubo aquí en junio. Ay, ya no, hombre, a ver, lo ideal hubiera, ya lo sé, por marzo, por encima de marzo. Pero, bueno, hemos llegado, el primer toque, después de toda esta subida, el primer toque, bueno, pues tampoco está mal. En diario retrocedemos. Vamos a ver cómo estos señores de los futuros del CME nos cierran. Y, bueno, pues simplemente pensar que tenemos zonas en las cuales hay confluencias. Estamos en una zona, ¿veis? De diario, soporte, soporte. Aquí viene la EMA 20, también el rescate. Que si tuviésemos que bajar a la media de 50 sería malo, para mí no. Para mí sería cojonudo. Pero, ¿qué más da? Al final, si nos vamos a los básicos... Vámonos a los básicos. Para que luego me llamen a mí, que soy uno, se manda cojones. Ay, Dios mío. La ignorancia. Lo que hace. Tenemos un toque, dos toques y tres toques en esta línea de tendencia. ¿Vale? Vamos a quitar cositas por aquí que nos están... Tenemos mucho ruido. Tengo aquí, pues, muchas rayas, como dice aquel. En realidad son líneas, pero yo que sé, cada uno lo ve lo que quiere ver. Vamos a quitar esto también. Este gap que tenemos aquí es importante. Esto otro por aquí fuera. Vale. Ahí estamos un poquito más limpios. De momento, el diario, zona de soporte. Bueno, pues, esta si la adaptamos a cierre de diario, nos vendría aquí. Porque el cierre está aquí abajo. ¿Vale? Aquí está abajo. Aquí hay un gap. ¿Vale? Entonces, bueno. También es resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia aquí. Ahora debe ser soporte. Va a coincidir más o menos con la M-20. Mañana, en cuanto esto suba un poquito y esto baja un poquito, más o menos van a coincidir ahí. Y tenemos un gap. Aquí hay un gap. Este gap que está marcado. ¿Vale? Si nos vamos a cuatro horas, pues, vemos que aquí se cerró el viernes y aquí se abrió el domingo. Entonces, ahí tenemos un gap. ¿Vamos a bajar a cerrarlo? ¿Tenemos que bajar a cerrarlo? No, como siempre. No tenemos por qué bajar a cerrarlos. Pero, bueno. Ya vemos que las zonas que hemos marcado, pues, es una zona de soporte. ¿Con alguna mecha va a cerrar gap? Ya sé. Ya veremos. Y tenemos también, por otra parte, una un poquito más abajo, que, como la mala de 60.000, yo creo que es clave. Pero, bueno. Entre medias todavía tendríamos aquí una zona en 66,5, otra zona en 64,5. O sea que, bueno. Bueno, hay mucho que dar en ese aspecto. En cuanto al mercado de spot, pues, está muy, muy parecido. De momento tenemos cruces bajistas para todo este berenjenal. Vemos que estamos en una zona justo de soporte de diario inicial. Y, bueno, pues, de aquí, donde tenemos esta marca, en los 66,400, más o menos, para mí es una zona más que interesante. ¿Por qué? Porque, además, aquí tenemos también una confluencia muy cercana en 64,5 con esta línea de tenencia acelerada. Aunque es más importante esta otra. Bastante más. ¿Vale? Pero, bueno. De momento. Vamos a ir pasito a pasito cómo vaya el mercado y por dónde nos dice que va. De momento las velas de 4 horas, ¿vale? No son bonitas, las vemos. Vemos que, nuevamente, este TP1, una vez paramos un poquito ahí, pasamos y nos echó de resistencia. Una, dos y tres veces. No ha podido. Con lo cual, nos vamos para abajo. Y si habíamos tomado este TP1 con los retrocesos anteriores que habíamos tenido, porque aquí teníamos este retroceso y el más importante era este, pues, bueno, este último impulso que hay aquí también es el importante. Entonces, desde ahí podríamos medir un retroceso, ¿no? Por cierto, tenéis, está ya más que disponible el curso de FIBO, ¿vale? Está abierto, está ya funcionando y mucha gente bastante contenta. De momento lo que tengo es bastante contenta. Y fijaros que tenemos un TP1 descendente de ese pequeño movimiento, ¿vale? Que nos va entre los 60 y medio y los 62.300. Y lo voy a dejar, ¿eh? Voy a dejarlo aquí. Vamos a marcarlo aquí, como TP1. Y vamos a marcar también el TP2. ¿Te vetas? Y le vamos a decir aquí TP2. ¿Vale? el segundo objetivo, TP, stake profit, toma de beneficios. Y ahora me preguntas, ¿tú crees que no que puede bajar aquí? No. ¿Tú crees que no que puede bajar aquí? Puede. ¿Tú crees que no que puede bajar a esta confluencia que marcamos hace días? Sí. Eso es lo que yo creo, que sí puede bajar ahí. ¿No está? ¿Cómo se puede estar movido? Ahí, la confluencia, línea de tendencia con la zona horizontal. ¿Vale? Claro que lo creo. ¿Va a bajar al 100%? No. Porque a lo mejor resulta que llega al siguiente soporte, aquí, donde ha sido resistencia, donde ha sido soporte, soporte, soporte y se para, y puede ser perfectamente. Con lo cual, ahora, esta zona de influencia, ¿cuán grande es? Pues tan grande como, mirad, el centro está ahí ya, del círculo, para mí es tan grande como este círculo. ¿Puede bajar una mechita ahí y luego subir? Pues podría. Eso, bueno, ya lo veremos. Vamos a ir viendo paso a paso. Lo importante es cómo nuestro RSI llega a zonas. Estamos en una zona de 50% RSI, peleando un poquito por debajo de ella, que es por lo que ha habido ese movimiento. ¿Veis? Si veis este movimiento ascendente que ha habido antes, que al final se ha desgastado. No era ni más ni menos que el retesteo de la... el 50% RSI. No ha podido y se nos viene abajo. Hace falta más liquidez. Y ha habido un poquito de temor por esas cosas que han pasado. Bueno, ahora tenemos nuestro RSI en el 50% y el estocástico bajo. ¿Qué pasó la última vez que el estocástico estuvo abajo? Coño, pues que el RSI está un poquito por debajo del 50% también. Fijaros el movimiento que hizo durante varias horas. Luego una pequeña caída final para luego empezar a rebotar. Pero fijaros cómo volvió a probar más o menos la misma zona. Entonces, bueno, pues son pequeñas señales, pequeñas cositas que tenemos que ver y aprender. Si quieres aprender, pues ya sabes, apúntate a cualquiera de los cursitos que tenemos que son muy majetes. Por cierto, el de iniciación creo que es el que debería hacer la mayoría antes de pasar al siguiente a no ser que ya vengas formado, ya tengas una base estará para el mes que viene. Como os dije, está ahora aquí bueno, para el mes que viene, ¿no? Para este mes dentro de creo que empieza sobre el día 15, más o menos. Está antes del Black Friday. O sea, que luego no me digáis que no me tiro a la piscina. Caguntó. Hasta el de Fibonacci, que lo tenéis por 150, 149 pavos. O sea, ridículo. Es ridículo, la verdad. Ese curso es regalado. Está al 50%, pero va a estar hasta hasta el Black Friday. Luego ya se acabó. Pasa a lo que vale. Ya son 300 eurazos. Así que, bueno, de momento esto en cuanto a Bitcoin, soporte, zona de soporte, pues yo diría que a pesar de que estamos ahora mismo en una zona de soporte, si lo perdemos, nos vamos a la siguiente, que está en los 60.500. En cuanto a resistencia, yo creo que está bastante clara, ¿no? Hay que decirla. 73.500, más o menos. Venga, o ya está. Dicho. Dicho está. El Total Market, por su parte, de momento yo lo he dicho, ¿no? En aquella confluencia que tuvimos con la línea de tendencia y la zona horizontal no ha podido. Se viene para abajo otra vez a la zona de soporte a ver si encuentra refugio, encuentra consuelo y a partir de ahí encuentra dinerito, que es para lo que estamos. De momento, fijaros que tenemos ahí una línea de tendencia que ha estado cumpliendo. Toque, 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 aproximada, ¿vale? Más o menos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa en esa zona. Línea de tendencia con una zona de soporte también es una confluencia. En cuanto a la dominancia Bitcoin, que sigue imparable y no para, no para, no para. Fijaros cómo estamos en semanal. Vamos a ver en diario que abajo un poquito. El día de hoy tenemos, nos abraza una vela. Esto está bien, me gusta. Pero claro, me gustaría más si por otra parte tuviéramos aquí a la dominancia del USDT cayendo y a la del USDT cayendo. Pero fijaros que la del USDT hoy está plana y la del USDT sube un 1.32. Hoy sí que le ha comido la tostada del USDT. En fin, pero esto no es bueno. Es decir, si estas dos dominancias suben, la de Bitcoin baja y Bitcoin baja, mal rollito para las altcoins, ¿vale? Por otra parte, tenemos el índice del dólar, que claro, es el que nos ha hecho bastante papilla también, sumado a el dinero ha pasado de los mercados más pequeñitos a los grandes mercados en los que están consiguiendo beneficios en el día de hoy. Nosotros nos comemos los mocos. Bueno, hemos conseguido beneficios. Qué tontería. La verdad es que hoy hemos conseguido beneficios. ¿A que sí, compañeros del copy? Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. En fin. Tenemos por otra parte, Solana. Solana, que ha hecho un movimiento muy parecido al que ha hecho Bitcoin. Un movimiento un poquito ahí desolador para algunos, de transformador para otros y de oportunidad porque estábamos en una zona de soporte clara, clarísima. Toque, 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 que te toque. Bueno, pues, simplemente, ya no digo la solda en soporte. Un poquitito más arriba. Hasta donde estamos ahora. Hoy, un trade de un 1,5%. Joder, qué mierda ya, pero con un 5 de apalancamiento, pues ya no está mierda. Es un 7,5. Amigos, sin tener demasiado, bueno, para mi modo de pensar, sin tener demasiado riesgo. ¿Pero qué le ha pasado? Pues que además, igual que Bitcoin, ¿no? Aparte del movimiento que ha hecho Bitcoin, pues que ha venido aquí, ha querido romper la tendencia que había aquí, no ha podido, pues venga, vamos a buscar dinerito más abajo. Ya está. Bien, de momento el rebote parece que intenta ahí desarrollarse en alguna forma, pero bueno, mientras no se acerca la línea de tendencia para intentar romper la poca chicha. Solana podría hacer algo durante el fin de semana. Ya veremos el resto de altcoins, que también podrían hacer algo durante el fin de semana, porque no están condicionadas como Bitcoin. En la parte negativa de hoy, por ejemplo, tenemos aquí a Shares, Fiat, Cielos, Amphi con un 7%, Zeller, TIA, Musk y Band con un 6%, Alpacalina, CGPT, a Polis, con un cojo, a ver si le pone a tiro, ya le queda un poquito más, para ponerse a tiro, pero todavía no ha bajado a los 10, cauto, 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 esa manera, ya le queda poquito, para darnos una oportunidad, decía don Sergio que 10 hasta los 8, y creo que está, este toque es lo que va a hacer, va a ser, si sí, así el mercado, venirse ahí. Entonces, yo creo que entre a los 8, yo creo que hay más bien una zona de 9,5, quizás, sea la zona más adecuada de compra, pero si tienes duda, 1, 2 y 3, y si no has entrado todavía, a lo mejor no entras nunca, porque esto es una puta locura. FED, 471, Tao también está cayendo un 4,79, a pesar de ser de las buenas, fijaros cómo está perdiendo la zona de soporte, FIO, CVC también, Melos, 4,12, estaba intentando, por lo menos de momento, aguantar la zona del soporte naranja, si se nos viene al verde, pues bueno, habrá que meterle chicha, cadena, Boston Protocol, Atlas, que ya hemos visto, volaría su compañera, y ya estamos por debajo del 4%, estamos en el 3%, vámonos a la parte positiva, que poco hay, pero algo hay, y tenemos a Hardwing, y los cortos de Bitcoin, que suben un 6%, madre mía, casi me acojono, en fin, y en ETR Track, Ghost, un 5,35%, intentando romper esa zona que tiene ahí, un poquito complicadilla, REF, Neblium, 4,22, que no sale de la mierda ni para atrás, Radium, Rad, HDX, también, 3,85, tampoco, Cardano, se mantiene, por lo menos en verde, intentando abrazar la vela del día interior, a ver si es capaz, e intenta ir a atacar la zona de los 0,37, ZK, un 2,77, bueno, pues bien, por encima, mientras esté por encima de esta zona, ZK se está perfecto, a partir de ahí, que vaya creciendo poco a poco, que cumule y que siga, esos ladders que tienen que triunfar a full, total, Flux, también, Caspa, hombre, Caspa se recupera un 1,87, poca chicha, pero bueno, para la que está cayendo ni tan mal, Madrid, Ray, Ray, Rium, Tom, bueno, tiene buenas noticias, así que a ver si es verdad, está en una zona de soporte súper importante, que hay que aprovechar, XRP también sigue en positivo, Litecoin también, Kucoin Shards también, Rune también, bueno, joder, pues hay unas poquitas, hasta Stellar también está en dispositivo, y bueno, ya poca cosa, porque ya los porcentajes son prácticamente ridículos, vamos a ver qué tal ese fin de semana, cómo nos dejan, de momento, los señores aquí de los ETFs de Bitcoin han decidido, pues que el día de hoy, bueno, me voy para arriba, pues al final me voy para abajo, con una vela de martillo, bueno, pues es lo que hay, es poquito el movimiento que ha habido, pero siguen acumulando, de una forma sorprendente, en fin, por cierto, por cierto, y bueno, no, mira, os lo voy a contar mañana, os lo cuento mañana, mañana os voy a contar algo que os va a interesar bastante, bastante, así que me despido con vosotros por hoy, como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.